La música y los sonidos con los que crecimos aquí en nuestra ciudad en Tijuana nos ha inspirado para la creación de Nortec. Nortec es la deconstrucción del sonido regional del norte de México a través de tecnología. Los sonidos de música norteña, de música electrónica, fueron parte muy importante de nuestras experiencias. Necesitamos ese input del exterior, ese input pueden ser imágenes, ese input pueden ser cosas que percibimos, el caminar en la ciudad o el estar en cualquier otra parte de este país. Te invitamos a compartir un poco de tu vida a través de fotografías para este proyecto. Entra al sitio de Loud Blue. Sube fotos de cosas llamativas y coloridas de tu ciudad. Con todas tus fotos y sonidos nosotros creeremos un tema para este año. Sé parte de Loud Blue. Tus fotos, tus sonidos, nuestra canción.